...más temprano para profundizar en nuestro programa de hoy que tiene que ver con la campaña por el sí contra la ley de urgente consideración porque ayer, y también lo desarrollamos más temprano con la presencia de diversas figuras políticas de izquierda como el expresidente José Mujica, la senadora Lucía Topolansky en el velódromo se realizó el acto de lanzamiento de la campaña por el sí para anular estos 135 artículos de la ley de urgente consideración ¿Cuáles son los ejes centrales de la campaña de ahora en adelante? Todavía falta la ratificación de la corte electoral del referéndum pero todo va a indicar que va a haber el año que viene, marzo, abril se habla de la fecha para que se lleve adelante esta consulta popular ¿Cuáles son los ejes centrales en los que se va a basar la campaña por el sí? Vamos a hablar de todo esto y también sobre la situación de secundaria y de los docentes que están nucleados en la FENAPES con uno de sus dirigentes, el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, que nos acompaña esta mañana Bienvenido, Olivera Muy buenos días, un gusto estar con ustedes Un saludo a toda la teleaudiencia Bueno, gracias como siempre por acompañarnos Comencemos por lo que mencionaba al principio que tiene que ver con la campaña por el sí contra la ley de urgente consideración ya se hacía este lanzamiento, ya se ha anunciado y se viene haciendo de todas formas campaña por parte de los impulsores de este referéndum tanto desde el sector del Frente Amplio como de los movimientos sindicales en algunos aspectos principales de crítica contra la LUC ¿Cuáles son los ejes en los que se van a centrar y cómo están trabajando para la campaña basándose además en asesoramientos técnicos, académicos, especialistas en las cuestiones que ustedes están cuestionando? Sí, en primer lugar una precisión la campaña viene instalándose y tomando color no solamente por los promotores sino también por el oficialismo porque si no la gira de Álvaro Delgado el acto que hizo el otro día la señora vicepresidenta Entonces el gobierno ya está haciendo campaña por el norte Hubo hace rato que está haciendo campaña porque tal cual nosotros tenemos la misma convicción más allá de respetar el pronunciamiento de la corte que todos estamos aguardando el volumen de firmas entregadas el proceso de convalidación de la misma lo que es el nivel de descarte hoy está por debajo del 8% es decir que está por debajo del guarismo histórico en un proceso de esta naturaleza lleva a la convicción de que va a haber referéndum incluso yo diría mucho más miren, posterior al 8 de julio inmediatamente después sobre todo en las redes sociales y en algunos medios se levantó la sospecha de que las 800.000 firmas que se habían entregado eran cualquier cosa que podía ahí haber hasta ahí manejó la idea de fraude creemos que el trabajo serio y responsable que viene haciendo la corte electoral hoy demuestra la responsabilidad y la seriedad con la cual las militantes y los militantes recolectaron las firmas y bueno, hecha por tierra incluso estas teorías conspirativas por lo tanto gobierno y promotores de referéndum sabemos que va a haber referéndum lo que falta determinar obviamente es la fecha exacta uno prevé de acuerdo al ritmo de trabajo que viene haciendo la corte electoral puede hacer un pronóstico nosotros estamos convencidos que esto va a ser llevado adelante la consulta popular obligatoria en la segunda quincena del mes de marzo eso nos obliga a ser ingeniosos es una campaña que va a tener que atravesar dos meses fuertes desde el punto de vista del verano de las licencias, las vacaciones ahí hay que pensar un poco una nueva estrategia de acercamiento a la sociedad nosotros tuvimos que sortear la pandemia hace un peor momento para recolectar las firmas fuimos a una campaña muy capilar del punto de vista que se concentró en el diálogo directo con la ciudadanía con muchas limitaciones porque actos como el que hicimos ayer no se pudo hacer durante el transcurso del proceso de recolección de firmas pero si hubo un muy interesante mano a mano con la sociedad miren cuando uno dice se entregaron casi 800 mil firmas bueno son miles de kilómetros recorridos son miles y miles de militantes de a pie recorriendo los barrios las villas las ciudades los pueblos y es el diálogo con más de 2 millones de personas una parte importante acompañó con su firma y otra parte quedó pensando sobre un tema sobre el cual al día de hoy sigue habiendo poca información porque el gobierno tampoco contribuye a esclarecer este debate en la sociedad diciendo cosas como que la ley es justa buena y popular bueno pero con eso no está diciendo nada sino que más bien está montando una estrategia de marketing como que vendiera un producto sin decir cuál es su contenido pero el gobierno por ejemplo y los representantes que usted mencionaba la vicepresidenta de la república el secretario de la presidencia que están haciendo campaña activa desde hace ya sobre todo Delgado la vicepresidenta con el acto de la semana pasada dicen que lo opuesto que los promotores se están mintiendo y que una mentira por más que la repitan tantas veces no se va a convertir en verdad y por eso salen a defender sobre todo por el tema de algunos aspectos en particular de la ley que en los que también se ha puesto foco de manera crítica por parte de ustedes por ejemplo el tema de los alquileres por ejemplo el tema de la seguridad y además se habla de que esto es una elección claramente de medio término para poner en cuestionamiento al gobierno no solamente a la LUC el gobierno tiene una dificultad enorme primero porque quiere desde frases muy rimbombantes colocarnos en un debate que es rasero es por el piso y ahí no se puede entrar porque no se contribuye desde ese lugar con el debate democrático que hay que instalar el gobierno tiene una doble dificultad primero en primer lugar tiene dificultad para explicar por qué es una ley justa buena y popular cuando la gente la está pasando mal en buena parte de la sociedad uruguaya y en segundo lugar tiene una dificultad porque sus militantes sus dirigentes intermedios particularmente está pasando mal por la ley bueno dejame terminar la idea y ya te contesto está pasando mal por la ley y por la aplicación de la ley y eso no lo podemos desconocer pero ahora me puedo detener en eso decía que el gobierno tiene dificultad porque además sus militantes sus cuadros intermedios como no hay cargos en disputa no van a salir a hacer campaña para defender una ley que la mayoría de los propios militantes e incluso ni que hablar de los votantes de las fuerzas que forma la coalición de gobierno desconocían su contenido porque si hay algo que el gobierno sí mintió en la campaña electoral de que aquí había un programa oculto que ni siquiera los propios parlamentarios de la coalición de gobierno conocían su contenido durante el desarrollo de la campaña por lo tanto ahí hay una dificultad doble para el gobierno en términos de explicarle a la gente en un mano a mano cuál es el contenido de la luz que lo puede beneficiar yendo a la pregunta que planteaba Leonardo miren cuando yo tengo 100.000 nuevos pobres cuando yo tengo 250.000 uruguayas y uruguayos comiendo en ollas populares cuando yo tengo un proceso constante de pérdida del poder de compra de los salarios tanto públicos como privados de jubilados y pensionistas cuando yo tengo un aumento consistente de los precios particularmente de los productos de primera necesidad bueno en la regla fiscal se expresa mucho de estas cuestiones que están manteniéndose en la vida concreta de la gente ahora claro uno lo puede explicar técnicamente lo que es una regla fiscal pero la regla fiscal se explica concretamente por un nuevo criterio de aumento de los combustibles en un país que en los últimos cinco meses o en los últimos cuatro meses mejor dicho aumentó cinco veces su precio de combustibles ahora cuando todos sabemos acá y todos los que nos están viendo y escuchando sabemos que cualquiera aumenta los precios de los combustibles repercute en todos los precios particularmente en los productos de primera necesidad si pero aumenta aumenta los combustibles por la LUC o aumenta por que está aumentando el precio del petróleo por un criterio de aplicación de la LUC que está establecido en un precio de paridad de importación que determina ciertos criterios pero incluso en última instancia en última instancia la LUC resguarda la discrecionalidad a la hora de definir los precios al poder ejecutivo y de hecho la última vez no se subieron lo que no resguarda la LUC lo que no resguarda la LUC es el bolsillo de la gente yo te voy a poner un ejemplo bien concreto hubo tres aumentos y una rebaja ¿no? ahora el aumento de precios de los productos de primera necesidad producto de este aumento de los combustibles ¿acompañó después la rebaja en las góndolas en los supermercados en las ferias en el almacén de barrio? no pero la inflación por ejemplo está bastante contenida de hecho el gobierno ha destacado que está dentro del rango meta por primera vez en mucho tiempo y ahora subió un poquito en la última variación pero o sea está en una situación que no se ha disparado la inflación hay que explicárselo a doña María y a don Juan que cada vez que va al almacén todo le sale más caro o sea los números pueden cerrar el problema es si esos números contemplan la situación de vida y el nivel de vida de la gente y este es el problema que hay que discutir ustedes me dicen bueno la inflación está contenida y si mire en el sector público llevamos casi un 6% de pérdida salarial eso le iba a decir se puede hablar de pérdida de salario o de salarios que obviamente se han visto duramente afectados por la pandemia también usted lo atribuye directamente a la luz mire mire en campaña electoral y esto si no mintió el gobierno en campaña electoral dijo se iba a reducir 900 millones de dólares el presupuesto nacional como un piso mínimo dentro de una reestructura que se mantenía y esto se aplicó con la independencia de la pandemia cuando en todo el mundo los estados hacían un esfuerzo enorme por atender las consecuencias sociales y económicas que la pandemia tuvo nadie lo va a negar aquí el presidente de la república sale a celebrar el recorte de 600 millones de dólares en el presupuesto fueron dos estrategias en simultáneo se generó ese recorte y se generó el fondo coronavirus que ustedes pueden decir y yo no lo voy a discutir porque es una opinión que el fondo coronavirus fue insuficiente pero fueron como dos estrategias distintas dos cajas distintas si se quiere la caja del gobierno y el ahorro y lo que se destinó el fondo coronavirus el problema es de donde salió la caja del ahorro los 600 millones del gobierno salió del bolsillo de la gente pero estamos juzgando la LUC o 135 de la LUC o el accionar del gobierno en este tiempo y que incluye la pandemia estamos cuestionando o no estamos cuestionando una norma que es un programa de gobierno que estipula ciertas reestructuras en el conjunto de la sociedad donde un aspecto central es el aspecto económico y obviamente que allí hay aspectos que están contemplados en la LUC y después están corroborados o profundizados en lo que puede ser perfectamente el presupuesto quinquenal las sucesivas rendiciones de cuenta de hecho dentro de la propia coalición esto ha generado problemas y no preguntémosle saca a Bildo Abierto el lío que tiene dentro de la coalición con el tema de financiamiento por ejemplo del plan de vivienda entonces la LUC tiene un marco general establece ciertos caminos de punto de vista programático que después obviamente eso se complementa con otra norma así como la LUC es la expresión de un programa que plantea un modelo de sociedad de distintos aspectos de la vida social del Uruguay el presupuesto que es la expresión económica financiera de ese programa ejecuta lo que allí está establecido entonces es muy difícil separar una discusión de la otra pero no va a cambiar digamos derogan la LUC el presupuesto va a seguir siendo el mismo bueno pero eso también depende de la voluntad política de los gobernantes porque si los gobernantes van a desoír una vez más la voluntad popular expresada en las urnas ahí tenemos un problema de otra naturaleza creemos que este debate tiene que cerrarse con primero esclareciendo ante la sociedad aquellos aspectos que hoy siguen sin esclarecerse reitero el gobierno no puede seguir diciendo esta es una ley buena justa y popular o generando el miedo o diciendo estos se están mintiendo cuando ocultaron ante toda la campaña electoral cuando rataron una ley eso también es muy discutible el gobierno no dice que se ocultó esto claro dice que en realidad son políticas que se anunciaron en la campaña electoral quizás y el contenido de la LUC la LUC como norma se analizó ¿usted leyó el compromiso por el país? ¿usted leyó el compromiso por el país? el compromiso por el país fue después con los partidos de la coalición no 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 pero fue en campaña electoral si no estamos disociando la historia discúlpenme discúlpenme el compromiso por el país el 95% de la ley 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 la legislación no estaba contenida en el compromiso por el país y esto es ocultar a la ciudadanía lo que se pensaba hacer ¿a usted le sorprendió por ejemplo las decisiones que tomaron en el capítulo educación de la LUC ¿se vio sorprendido? por supuesto ¿no esperaba que por ejemplo se sacaran los cargos docentes o la representación docente de primaria de secundaria? pero son las contradicciones se había dicho por eso se sorprendió porque no había seguido y también se había dicho que iba a haber una LUC para nadie también el presidente la calle en campaña dijo que iba a ser una LUC si usted conocía de contenido en nuestra campaña por ejemplo lo de educación no señor no es así agarremos el compromiso por el país y veamos cuáles eran los puntos que estaban incluidos en lo que se podía contener la ley de urgente de consideración más de la mitad de los artículos que están comprendidos en lo que es educación no estaban señalados a la ciudadanía o sea acá hay que hacer un ejercicio político y honesto pero la representación docente es una contradicción para la propia coalición miren la coalición que no votó la representación docente cuando el Frente Amplio aprobó la Ley General de Educación si se presentó a competir electoralmente por esos cargos en el 2010 y en el 2015 ¿no? el problema ahí no es la representación docente el problema ahí es la centralización y la verticalidad del poder en la toma de decisiones porque de hecho la eliminación de los consejos de educación hoy están generando un problema de gestión de los distintos subsistemas bastante serio y lo estamos señalando cotidianamente a la pasar de consejos algunos de los cuales eran centenarios como el caso de educación inicial y primaria a direcciones personales es un cambio institucional que nadie evaluó seriamente su impacto que hoy lo está teniendo ahora me pareció no sé si entendí bien y pregunto porque capaz entendí mal pero entendí esto que ustedes pretenden o usted por lo menos pretende que una victoria en el en el referéndum llevaría a no solo que caigan los 135 artículos sino que haya un cambio radical en la política que lleva el gobierno en la forma de hacer política en primer lugar el uruguay no es una construcción mediante la imposición y esto lo sabemos todos y sobre todo tú que conoces mucho la historia política del uruguay el uruguay es el uruguay del consenso el uruguay del debate del diálogo de búsqueda de acuerdos por lo menos así se ha construido durante buena parte del siglo XX la historia y cuando eso no ocurrió ya sabemos también lo que pasó ahora cuando se quiere imponer cambios tan estructurales que no se debatieron con tiempo que no se anunciaron con tiempo que se apela a mayorías parlamentarias que siempre son circunstanciales nadie las va a desconocer porque son los resultados de la urna para imponer un modelo de sociedad obviamente que esto iba a generar rechazo pero está generando rechazo no solamente en quienes estamos promoviendo desde el movimiento social desde el movimiento sindical de distintas fuerzas políticas sino que propios militantes de las fuerzas políticas que integran la coalición hoy están comenzando a darse cuenta y a sumarse a esta campaña mire ayer en el velónomo teníamos dirigentes del partido colorado de Paysandú teníamos dirigentes y militantes del partido nacional de también Paysandú militantes y dirigentes intermedios en Artigas en Rivera en Tacuarembó en Canelones que poco a poco comienzan a ver que en verdad buena parte de lo que hoy se está discutiendo en torno a la LUC no fue discutido con su electorado no fue discutido con aquellos con los cuales construyen continuamente un accionar político de los distintos partidos que es una fortaleza del Uruguay en última instancia ¿no? ¿Ustedes sí tienen un cambio en la orientación del gobierno a partir de esta votación? No lo que nosotros estamos pretendiendo en primer lugar es que haya una forma distinta de gobernar que no sea la imposición que sea el debate ciudadano que sea el debate abierto una ley que la mayoría en el Parlamento como el Frente Amplio votó mucho pero ¿sabe la diferencia sustantiva que hay ahí? aunque después ustedes se lo pueden preguntar a algún Frente Amplista en este mecanismo si transcurría los 90 días y el Parlamento no decía nada quedaba aprobado un instrumento de escasísima calidad democrática han dicho algunos pero está previsto en la Constitución sí, sí, sí pero no está previsto para esto y esto también fue parte del debate que está inserto desde el día 1 en que apareció el anteproyecto allá por el 20 de enero del año pasado sí, ahora volviendo al tema del modelo y del tema de la imposición la ciudadanía de todas formas votó a este gobierno también ustedes saben que quieren que se cambie un modelo de gobernar pero la ciudadanía igual eligió este gobierno porque le pareció que era lo que quería entonces una cosa es la look y otra cosa es el modelo me parece es una opinión una cosa es la look y otra cosa es el modelo o la política de gobierno que se lleva adelante encuentro medio difícil que por más que caiga los 135 artículos de la look el gobierno cambie su modalidad su criterio porque se derogan esos artículos pero bueno a priori me parece el Uruguay tiene una cuestión en su sistema democrático y republicano que le da una fortaleza con respecto a muchos países de la región y uno es que la ciudadanía nunca vota cheques en blanco y esto le puede pasar a cualquier y ha pasado con cualquier partido miren aquí en la post dictadura han gobernado el partido colorado el frente amplio el partido nacional y en más de una oportunidad propios votantes de esos partidos se han revelado contra acciones de esos gobiernos o nos olvidamos lo que le pasó a la calle Herrera en los 90 cuando quiso vender todas las empresas públicas y terminó siendo derrotado en las urnas por la ciudadanía con un contundente rechazo a esa iniciativa ahora la pregunta que se hace allí votaron solamente gente o ciudadanos vinculados al movimiento sindical a la oposición no allí votaron blancos y colorados también en contra de este proyecto el foro ballista convocó a votar efectivamente y eso es bueno y es sano para nuestra democracia entonces lo que uno pretende instalar en términos de debate es que cambios tan estructurales no se pueden hacer de esta forma ahora hay que buscar otra forma de llevar adelante esos cambios ahora usted habla de que esperan que esto sea una señal a propósito de una forma de gobernar porque al Uruguay le gusta mucho más gobernar por consensos construir acuerdos etcétera y una de las críticas que se le puede señalar justamente a FENAPES que es la federación que usted representa es que es muy difícil construir acuerdos y consensos con FENAPES está ocurriendo en este gobierno y los cruces entre usted y el ministro son más que elocuentes pero también pasaba en los gobiernos del Frente Amplio el último episodio tiene que ver con la propuesta de elección de horas de forma virtual pero es uno de los puntos que se le puede señalar a FENAPES ¿ustedes cómo ven eso? Mirá nosotros cuando nos han convocado a los ámbitos de diálogo y hay voluntad política de encontrar acuerdos siempre hemos contribuido ahí pero una cosa es ir a los ámbitos de diálogo y otra cosa es terminar acordando efectivamente perfectamente una vez se puede acordar y una vez se puede no acordar eso es parte del juego ahora el problema que acá estamos teniendo es que no funcionan ni siquiera los ámbitos de negociación se ha vaciado de contenido particularmente si uno observa tenemos una imposición de una pérdida salarial que fue muy pobre por no decir pobrísima el da todas las instancias pérdidas de negociación en el presupuesto y en la rendición de cuentas un recorte brutal en la educación que lo estamos vivenciando en estas horas si algo dejó evidente el retorno a la presencialidad era que los recortes se iban a sentir en toda la educación pública uruguaya y hoy lo estamos sintiendo miren hasta experiencias que se ponen como modelo por parte de las actuales autoridades están sufriendo los recortes presupuestales por ejemplo la experiencia de María Espínola el otro día estuvimos en Bella Unión cargos que están sin cubrir porque no hay fondos dificultades para cubrir la alimentación de los estudiantes en una jornada de tiempo completo eso es lo que está pasando hoy día los padres lo saben lo saben los estudiantes y esto además tiene que ver con una lógica que está directamente asociada a lo que veníamos discutiendo en términos económicos la regla fiscal y la luz este proceso de recorte va a continuar ya hoy mismo se están anunciando recortes en otras áreas dentro de la ANEP caso del Consejo de Formación en Educación donde ni siquiera se respetó a los estudiantes su derecho a terminar su carrera en una misma modalidad y hoy estudiantes que estaban cursando dentro de la institución se los manda todos a estudiar de forma semipresencial o a distancia esas cosas concretas hoy se están imponiendo ni siquiera se está brindando la información de lo que se va a hacer y esto obviamente genera situaciones de conflicto ¿y por qué usted dice que el ministro responde a intereses corporativos privados? que ya no sabe cómo defenderlos dijo el otro día y esto también bueno porque desde los 90 para acá el ministro de Educación ha sido enamorado del modelo educativo chileno de los vouchers ha escrito sobre esto sí también ha cambiado lo que ha escrito bueno si lo leen hay que leerlo todo y si ha ido cambiando su postura respecto a los vouchers es justo reconocerlo porque si no termina desvirtuando lo termina la discusión el ministro representa claramente los intereses corporativos privados educativos eso no hay ninguna duda su trayectoria sus vínculos sus posturas históricamente han sido esas ¿qué quiere decir? ¿a quién representa en concreto? y a los grandes intereses corporativos que hoy buscan generar un mercado educativo en Uruguay uno de los pocos países que está exenta de esta lógica en buena parte de la región es decir cuando uno mira diríamos el hueso de quienes componen la dirección de la educación yo ahí siempre me refiero a una declaración del doctor Juan Gavito Sobli hombre del partido nacional que fue consejero de la educación en los 90 también dijo algo muy cierto aquí se ha entregado la dirección de la educación a EDUI 21 y nombró uno por uno como integrante de este team tank que está claramente auspiciado por fundaciones importantes del sistema financiero por importantes empresas vinculadas a la educación privada tanto secundaria inicial como universitaria y lo fue colocando uno a uno en distintos estamentos del sistema educativo ahora claro lo decimos nosotros y es como una herejía ahora cuando hay un grado de autocrítica de un propio interante del gobierno que además tiene que no creo que Gavito Sobli lo dijera como una autocrítica lo dice porque tienen bien conceptuado como es el trabajo de EDUI 21 y los aportes que ha hecho no no mire lo ha dicho muy claramente tiene sus diferencias en más de un punto con respecto a los planteos que provienen desde este lado de hecho hoy en el codicén de la ANEP muchas veces hemos sido hasta testigos de algunos debates entre los propios integrantes del codicén en las pocas instancias que hemos tenido sobre algunos aspectos sustantivos en los cuales en el propio codicén no hay acuerdo lo que pasa es que venía muy mal la educación ustedes lo tienen que admitir los resultados que estábamos teniendo eran muy malos ¿para quién? para los estudiantes bueno mire eso es relativo depende de cómo se mire obviamente que cuando uno mira todo el contexto educativo porque no hay que mirar una prueba en particular había algunos datos que comenzaban a generar tendencia de hecho hace poquitos meses atrás la actual directora general de secundaria hablaba de algunos resultados que arrojaba el monitor educativo yo miro el monitor educativo por lo menos del 2016 para acá y me venía construyendo una tendencia de mejoras en dos aspectos que son claves retención y promoción esto veremos ahora cómo impacta obviamente con la pandemia también porque esto va a generar y está generando una distorsión bastante importante pero es innegable que en los últimos años sobre todo en secundaria la deserción fue en aumento y fue un tema de preocupación constante el monitor educativo con guarimos muy menguados puede considerarse o muy pequeños digamos venía dando unos resultados que estaban permitiéndonos construir una tendencia de mejora esos resultados los que quisiéramos no obviamente no pero sí una mejora que se iba construyendo o convirtiendo en tendencia que es lo que hay que mirar una mirada un poco más de mediano plazo más que la puntual porque incluso por ejemplo uno podría decir miren los resultados del año pasado fueron muy viciados por la pandemia y también yo podría decir fueron muy viciados por algunas definiciones administrativas que se tomaron hacia fin de año pero bueno es una situación particular ahora no perdamos con ese resultado concreto la vista de la tendencia que nos parece que es lo más importante en este caso bien para cerrar ya tengo una preguntita ¿han pensado qué pasa si pierden el plebiscito el referéndum? nosotros cuando entramos a una contienda electoral de este tipo lo analizamos desde el plavor a uno desde el momento uno diríamos nunca tuvimos la perspectiva de ese escenario de hecho sí sabemos que tenemos que enfrentar un conjunto importante de dificultades como las tuvimos por ejemplo en el proceso de recolección de firmas pero también tenemos una confianza muy grande en que buena parte de la ciudadanía a medida que se avance en el debate en la búsqueda de información en el intercambio de información va a tomar conciencia de las cosas que están en juego miren yo les cuento porque me tocó vivirla de primera mano por integrar parte de la coordinación de la campaña el domingo previo al 8 de julio en la madrugada nos estaban faltando 40.000 firmas para llegar a las 700.000 reitero 40.000 firmas nos estaban faltando para llegar a las 700.000 y en 72 96 horas tuvimos casi 800.000 bueno a veces estos procesos tienen esas lógicas esas dinámicas que a medida que uno va avanzando en el tiempo sorteando dificultades va generando mejor correlación de esfuerzo hoy los números de las encuestas no nos son tan favorables no solamente nos quedamos con el análisis de los números globales siempre es importante si se puede acceder a los microdatos en las encuestas que aportan muchísimo al diseño de la campaña y allí encontramos que hay dos o tres aspectos sustantivos que pueden jugar a favor nuestro y es parte de lo que vamos a intentar desarrollar en los próximos momentos a lo que voy es que si pierden esos artículos que pueden ser polémicos o discutibles van a quedar refrendados por la voluntad popular es decir con un plebiscito que es una instancia superior a haber sido votados por el parlamento con lo cual quizás sea más difícil cambiarlos luego si no resultan por ejemplo porque por ahora todo esto que se ha votado se puede deshacer con una ley y también se puede deshacer con una ley en el futuro sí también pero una vez que queda refrendado por la ciudadanía es más complicado mire nosotros sabemos que esta es una elección donde hay una posibilidad u otra no hay una tercera posibilidad estamos trabajando y venimos trabajando muy firmemente con mucha confianza en que habrá en las 1 una victoria por el sí y es la opción que vamos a defender obviamente que también uno tiene que analizar el día después y en el día después el escenario de un posible no triunfo también forma parte de los análisis que estamos haciendo de hoy al día de hoy si me preguntan concretamente no sabríamos o no sabríamos no diríamos mucho más que lo que hemos dicho hasta ahora es decir nosotros aspiramos a que haya un triunfo por el sí en la consulta popular obligatoria que esto también sea tomado por el gobierno como un mensaje claro y contundente de la ciudadanía y que permita corregir lo que haya que corregir siempre con ánimo de construir como ha sido tradición una rica tradición de la democracia y la república uruguaya por lo tanto el escenario de derrota hoy no está planteado como una posibilidad bien José Libera presidente de FENAP gracias por acompañarnos como siempre no gracias a usted gracias buena jornada que pase gracias amigos actualizamos ahora los datos y el pronóstico del tiempo gracias 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 a ver